Tenemos que ir generando, dígame el pan, el trigo, el trigo, aquí no se produce trigo por las condiciones del país y sin embargo, bueno, hay un gran esfuerzo que se hace también para garantizar que haya trigo para el pan pero tenemos que ir mezclándolo con otras harinas, con yuca, con frijol, con otras harinas para ir superando el trigo que incluso hay unas que son mucho más nutritivas que el trigo, ¿verdad Iván? Sí, es así. Quería comentar que efectivamente uno de los retos que tienen los productores venezolanos es que la materia prima de esto, que es el maíz blanco, solamente se produce en tres países del mundo que es México, Sudáfrica y Venezuela. ¿Por qué? Porque tenemos dieta que tiene que ver con el maíz blanco. Por eso es importante que nuestros productores, y dígame el compromiso que tienen los estados llaneros sobre todo aquí donde estamos ahorita, donde tenemos que ser nosotros soberanos en el maíz blanco nosotros en algún momento lo fuimos, ahorita en revolución precisamente, cercano al año 2007 y al año 2008 tenemos que volver a llegar a esos niveles de producción y ser soberanos porque cuando falta la materia prima solamente la podemos buscar en esos dos países de resto estamos seguros que nuestros productores tienen ese compromiso y lo saben porque esta es nuestra arepa, este es uno de nuestros principales platos de consumo alimentario diario. Así que bueno, hacemos el llamado a continuar la tarea, a continuar este compromiso de poder ser autosustentable, por lo menos en buena parte de los rubros que se consumen en Venezuela que tenemos la capacidad de producirlo. Bien lo decía nuestro camarada vicepresidente, no pensar nunca por lo menos en el tema del trigo. Imposible nosotros por las condiciones climáticas poder producir trigo. Nosotros somos el segundo país que consume más trigo en el mundo per cápita. También una dieta impuesta sin duda, pero bueno, estamos nosotros en la batalla de educar. Queremos educar en el tema alimentario. Aquí nos están pasando más productos. Caraota, Los Ángeles, ¿de dónde es esta? ¿Aquí de Portuguesa también? De Guanare. De Guanare. Aquí está. Producto. Y esta también, Los Ángeles también. Harina de maíz precocida, bueno. Empresa privada, empresa pública, empresas mixtas. La Caraota. Ya estamos en un plan de siembra especial de Caraota, ¿verdad Iván? Sí, vicepresidente, para este año vamos a arrancar un plan precisamente acá en Portuguesa, con nuevas variedades, con nuevos materiales genéticos que permiten su cosecha mecánica y que estamos seguros, ahí se están comprometiendo varias de las asociaciones privadas en sembrar aquí en Portuguesa al menos unas 25.000 hectáreas. Creemos que este año vamos a tener un salto en producción bastante importante, resolviendo el tema de, consiguiendo una variedad de Caraota importada que puede aguantar o que se adapta mejor a la mecanización. Esta es una empresa privada, ¿verdad? Los Ángeles. Y este es del Estado, Redial, del Estado portugués. Aquí estamos, Caraota, arroz, también del Estado portugués, arroz tipo 1. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, producir, producir, que se nos llene la mesa de productos, de empresas. Allá está el granito que tiene Arnoldo Guerrero, de Canteras y Mármoles. Aquí está una pieza pequeña, tiene una más grande allá, del Estado coge de producción en todos los ámbitos. Por cierto, antes de darle el pase al Ministro Rafael Ramírez, Vicepresidente de Economía, que está allá en el Estado Trujillo. ¡Gracias!